Vale, vamos allá. Entonces, vamos a hacer el Caprecar, el nuevo proyecto Caprecar, ¿vale? O el número de Caprecar, o proyecto Caprecar, lo que sea. Vale, lo que nos dice lo del Caprecar es... vamos a verlo. Caprecar acepta el retro, vale. Bueno, dice que se ha descubierto que hay un número que es el 6174, de manera que se elige un número de 4 dígitos que tenga al menos 2 diferentes, ¿vale? Ojo, porque este es importante. Es válido colocar el dígito 0 al principio, por lo que el número 0009 es válido, ¿vale? Entonces, me coge esto. Dice, coloca sus dígitos en orden ascendente y en orden descendente, para formar dos nuevos números. Puedes añadir los dígitos 0 que necesites al principio. Resta el menor al mayor y vuelve al paso 2. Vale, entonces, vamos a empezar. Esto, bueno, entonces, esto supuestamente hay que hacerlo varias veces, pero nosotros vamos a hacerlo primero con 1, ¿vale? Nos vamos al proyecto Caprecar, hago botón derecho, new java class, ¿vale? Para no perder tiempo, pongo aquí directamente lo del main, ¿vale? Le llamo clase principal. Vale, vamos allá. Bien, entonces, supongo, vamos a suponer que nos ha metido un número, ¿vale? Entonces digo, scanner, scanner, sc, igual a new scanner, system.in, ¿se ve bien la pantalla? Vale, bien. Entonces, tengo aquí mi número, ¿vale? Vale, no voy a verificar si tiene 4 cifras o no, ¿vale? Voy a suponer que sí, ¿vale? Que tiene 4 cifras o, como en el caso este, si meten el 9, se supone que es el 0009, ¿vale? Entonces, ahora con este número, perdón, con este número n, next int, tengo que sacar el mayor y el menor, ¿vale? Hay que decir, si a mí me meten, por ejemplo, el 5123, con este puedo sacar el número más pequeño, es el 1235, y el número más grande es el 5321. Eso es lo que dice, ¿vale? Y así con todos. Bien, entonces, ¿cómo hago para hacerlo? Bueno, pues, lo que, a mí la manera que se me ha ocurrido, no sé si habrá otras, es cogerme estas 4 cifras, convertirlas en 4 char, ¿vale? 4 caracteres y ordenarlos, ¿vale? Ordenarlos de menor a mayor, ¿vale? O de mayor a menor, como han hecho ellos, ¿vale? Entonces, me creo un método que es sacar el mayor, ¿vale? Al que yo le paso el número, le llamo al método sacar mayor, y le paso el número n, ¿vale? Y otro que es sacar menor, menor, int menor, sacar menor, ¿vale? Vale, vamos a hacer el sacar mayor, creo método sacar mayor, ¿vale? Y otro método que es el sacar menor, crear método sacar menor, bueno. Vamos a ver, para sacar el mayor, lo primero que tengo que hacer es convertir ese número en un string, ¿vale? String str, strn, ¿vale? Le llamo n como es el número en string, es el string.valueof, ¿vale? Valor de n, ¿vale? Entonces, ya tengo el número n como un string. Perdón, que se me ha metido el copy este. Ya lo tengo como un string, ¿vale? Bien, ahora lo que quiero es... Voy a usar un método que se llama, para ordenar, que se llama collections.sort, ¿vale? Collections.sort recibe como argumento una lista, ¿vale? Y la ordena, ¿vale? Ordena la lista, ¿ok? Bien, entonces, necesito estos dígitos que vienen aquí, a lo mejor imaginaos, 5, 1, 2, 3, necesito que sea una lista en plan 5, 1, 2, 3, ¿vale? Entonces, voy a hacerlo, se puede hacer de distintas maneras, yo voy a hacerla de una, voy a crearme un ArrayList de ínteger, porque lo que va a tener son enteros, le damos lista números y es un new ArrayList, ¿vale? Lo inicializo, new ArrayList ArrayList Bien, y ahora lo que hago es, este string lo voy a ir recorriendo, ¿vale? Con el charat voy a ir recorriéndolo y voy a ir metiendo en lista números cada uno de los números, ¿vale? Bien, ¿cómo lo recorro? Lo voy a recorrer con un for ir, ¿vale? For int i igual a 0, mientras i sea menor que la longitud de la Array, del string ¿Cómo se saca la longitud de un string, María? Longitud de un string ¿Te acuerdas? ¿Quién se acuerda la longitud de un string? Length Length String n Punto length, ¿vale? Casi Vale, entonces me recorre todos Y yo lo que voy haciendo es En cada vuelta, en esa lista de números Perdón ¿Qué he hecho yo? Lo estoy haciendo mal Ah, sí, no, perdón, lo estoy haciendo bien En esta lista de números Voy metiendo cada uno de los números que hay ¿Con qué? Con el charat Charat Y Cada uno de los caracteres Bueno, esto tiene un problema Y es que ¿Por qué esto está en rojo? ¿Quién me lo dice? No, ese método sí existe Bueno, este método sí existe, pero Vale, vale Esto está mal Esto está mal Vale, primero Este método no existe para un ArrayList ¿Vale? Existe para un String ¿Vale? Ahora sí Y esto me devuelve un char ¿Vale? Un número O sea, un char El carácter que hay ahí Que es un número ¿Vale? Entonces Ahora esto Lo paso a entero A número Integer.parseint ¿Vale? Convierto en entero En número Esto que viene aquí ¿Vale? Cada uno de los caracteres No me deja A ver Vale, porque esto es un char Bueno, pues entonces pongo StringValueOf El char Lo paso a A String StringValueOf Si lo hubiera pensado Un poquito antes Igual no tenía que hacer Tanto lío Pero bueno Y ahora A esta lista de números Le meto Le meto Esto que es un entero ¿Vale? Int N ¿Vale? Entonces Lo que he hecho ha sido Lo que he hecho ha sido Coger el número Y separarlo en sus cifras ¿Vale? Y está aquí en lista de números ¿Vale? Y ahora Lo que tengo que hacer es Ordenar esta lista ¿Vale? Hay una clase Que es la clase Collections Que tiene un método Que es el método Sort ¿Vale? Que ordena En el caso de los números Está claro como se ordenan ¿Vale? En el caso de otros elementos Tenemos que implementar Nosotros el comparable ¿Os acordáis que una vez Lo hicimos Para comparar personas Bueno Lo hicimos un día Y si no lo volvemos a hacer ¿Vale? ¡Madre mía! Sort Sort ¿Vale? ¿Y qué es lo que le digo Que me ordene? Le digo que me ordene La lista de números ¿Vale? Entonces Fijaos Vamos a poner aquí Un puntito de ruptura Para que veáis Cómo funciona ¿Vale? Voy a debuguear Voy a debuguear Para que lo veáis Debugueo Vale Me vengo a ¿Qué ha pasado aquí? Perdón Que está algo en rojo Me vengo a la consola Vale Meto un número 8, 5, 4, 7 ¿Vale? Y le doy al Enter Leo líneas siguientes Espera No sé si estoy haciéndolo bien Vale 8, 5, 4, 7 Me meto dentro del método ¿Vale? El número Lo convierto en un string ¿Vale? 8, 5, 4, 7 Como string ¿Vale? Me creo un array list vacío A ver Esta lista ¿Por qué voy a hacer esta lista? Porque quiero tener Los números Los dígitos Por separado Cada uno En una posición de la lista Para luego poder ordenarlas ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que hago? Pues Voy metiendo en lista de números Los distintos números ¿Vale? Entonces Si yo ahora me pongo encima de lista de números Veis que tengo 4 El 8 El 5 El 4 Y el 7 ¿Vale? Yo he metido el 8.547 Y ahora tengo el 8 El 5 El 4 Y el 7 Están desordenados Cuando yo le haga el collections.sort Se habrán ordenado Ya tengo el 4, 5, 7, 8 Ya está ¿Vale? Ya solamente tengo que Juntar esos números Y fabricar el número más pequeño ¿Lo veis este? Que por cierto Este método está mal escrito Porque no se llama sacar mayor Se llama sacar menor Porque si los está ordenando Los ordena siempre De menor a mayor En verdad El número que va a sacar Es el más pequeño ¿Lo veis eso? ¿Vale? Entonces esto está mal Porque no es el mayor Sino que es el menor ¿Vale? Este es el menor Menor ¿Vale? Bueno, entonces Este es el menor Entonces Mayor Todo cambiado A vosotros ha pasado igual ¿Vale? Mayor ¿Vale? Bien Mayor ¿Vale? Siguiente paso Ya tengo mi lista Mis números ordenados ¿Vale? Pues entonces ¿Qué hago ahora? Ahora los convierto En un string ¿Vale? Los convierto Cada uno de ellos En un string Y lo voy concatenando ¿Ok? O lo recorro O en fin Digo For Int J Igual a cero Mientras J sea menor Que La lista de números Punto size ¿Vale? Y más Más Perdón Y no J Vale Entonces me creo una variable De tipo aux Que vale vacío ¿Vale? Y lo que voy haciendo Es aquí Le voy concatenando Cada uno de los números Entonces digo Aux Más igual Lista números Punto get i ¿Vale? Cada uno de ellos ¿Vale? De manera que Esta lista que yo tenía El 4,5,7,8 Se me quede como un número entero ¿Vale? J ¿Vale? Y aquí hago Ya cuando Como lo que quiero devolver Es un entero Lo que hago es Return El integer Punto parse inc De aux ¿Vale? Vamos a ver como funciona esto Entonces Vamos a ver que le pasa a esto Que esto está en rojo Esto fuera Debugueo otra vez ¿Vale? Vuelvo a mi consola Y meto el 1819 ¿Vale? ¿Cuál es el número más pequeño Que puedo formar con esto? Nico 1189 A ver si es verdad ¿Vale? Bien Entonces estoy aquí Voy a la línea siguiente ¿Vale? Me meto dentro del método ¿Vale? Entonces el método empieza a hacer sus cositas Pim, pim, pim Pim, pim, pim ¿Vale? Voy a darle todo recto A ver Ya tengo mi lista de números ¿Vale? Mi lista de números es 1819 Ahora Este método Lo que voy a hacer es ordenarlo En vez de 1819 Me voy a poner 1189 Para sacar el número más pequeño Como ha dicho Nico ¿Vale? Vamos a ir a la siguiente entonces ¿Vale? Ahora mi lista de números ya está ordenada Es 1189 Es el más pequeño que puede haber Y voy a la línea siguiente Y recorro Y voy fabricando el AUX ¿Vale? Y el AUX Me queda 1189 ¿Vale? Esto sigue siendo un streak Y lo único que hago aquí es Pasarlo a entero Y devolverlo ¿Vale? Bien Esto tiene un problema Veréis O sea Lo voy a decir O sea Lo voy a contar Antes de que nos encontremos el problema ¿Cuál es el problema? El 9 Bueno El 9 O el 10 ¿Vale? ¿Ok? El 10 En verdad A la izquierda Lleva dos ceros ¿Vale? Pero este no lo va a tener en cuenta Entonces Como no lo va a tener en cuenta ¿Vale? Si me meto dentro del método Y le doy a todo recto Me va a sacar Que con eso El número más pequeño Con el 1 y el 0 ¿Cuál es el número más pequeño Que puedo sacar? El 1 Claramente ¿Vale? Entonces Bueno Esto Perdón Esto sí que está bien ¿Vale? Lo que está mal Es cuando saquemos el mayor ¿Vale? Ahora está bien Porque el número más pequeño Que puede sacar Lo tiene aquí ya puesto Es el Efectivamente el 1 ¿Vale? ¿Ok? Bien El problema va a ser Cuando saquemos el mayor Cuando saquemos el mayor No me va a ir bien ¿Vale? ¿Por qué? Porque él no va a contar Con los ceros De la izquierda del 1 ¿Vale? Entonces Ahí va a hacerlo mal Entonces Vamos a hacer ahora ¿Cómo se haría el mayor? El mayor es exactamente igual De hecho Puedo fusilar esto Con una Con una Salvedad ¿Vale? O sea Esto es igual ¿Vale? Cojo el número Lo convierto en un string Tengo una lista de números ¿Vale? Lo que pasa es que En vez de .sort Voy a usar el método .reverse ¿Vale? Reverse Lo que hace es lo ordena Pero al revés ¿Vale? ¿Lo veis eso? Entonces Vamos a probar Con un par de números Entonces Vamos a probar Bueno Con un par de números Con algunos números Vamos a ver ¿Qué le pasa? ¿Por qué está esto en rojo? ¿Sobra? Así Gracias Y como me ha apetecido Bueno Entonces Vamos a probar Con un par de números O sea Con un número ¿Vale? Vamos a probar El 4.120 Bueno Vamos a quitar el 0 Que el 0 siempre va a probar 4.123 ¿Cuál es el número más pequeño Que podemos sacar con este Nico? 1.234 Y el más grande Vamos a ver Vamos a ver si funciona ¿Vale? Damos aquí a Leña siguiente Seguimos todo recto No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Vamos a ver si es que ha habido un error No Vamos a hacerlo otra vez Qué raro Vale Vamos a darle otra vez Vamos a meter ¿Qué número hemos dicho? 4.123 ¿No? ¿Vale? Seguimos Línea siguiente ¿Vale? Seguimos Seguimos Entonces Nos lo ordena ¿Vale? Con lo tanto El número más pequeño Que saca Aquí lo tenemos Es el 1.234 Como decía Nico ¿Vale? Si seguimos Y nos metemos en sacar mayor Lo metemos dentro Pim, pim, pim Hace lo mismo La única diferencia Entre el mayor y el menor Es que El sacar menor Aquí en vez de Reverse Ponemos el método short Que me lo ordena De menor a mayor Y en este ponemos reverse Y me lo ordena De mayor a menor ¿Vale? Vamos a ver Aquí tiene que salir 4.321 Y pico, ¿no? 4.321 O algo así, ¿no? Vale Uh, esto está mal Se ha liado ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? 3.214 ¿De dónde sale 3.214? ¿Eh? Vamos a ver 3.214 Vamos a debuguear A ver qué está pasando aquí ¿Cuánto hemos dado? 4.123, ¿no? Vale Vamos a ver Este power Este lo hacía bien, ¿vale? Este lo hacía bien Un, dos, tres, cuatro ¿Vale? A ver Este vamos a meternos dentro ¿Vale? El número es 4.123 A ver Lista de números es 4.123 3, 2, 1, 4 3, 2, 1, 4 Hostia Es que lo ordena mal A ver, espera Es que el método reverse Este igual no hace lo que yo me creo que es que hace Reverses de order of the elements Ah, de Claro, no Es que este No, no, no Este es el orden En el que yo le he metido ¿Vale? Entonces Vale Conclusión ¿Cómo hay que hacerlo? Vale, tenemos que ordenarlo otra vez con short ¿Vale? Perdóname, yo este método pensaba que hacía otra cosa Lo ordenamos con short Aquí me lo ordena de menor a mayor ¿Vale? Y ahora No, no Y ahora Una vez que está ordenado de menor a mayor 1, 2, 3, 4 O lo que sea Lo que hago es que Aquí en este bucle Al formarlo En vez de formarlo Desde el 0 Hacia delante Lo hago desde atrás Hacia delante ¿Lo entendéis? ¿Entendéis eso? Vale Vamos a intentarlo Es que no sé exactamente si me lo va a hacer Vamos a hacer lo que dice José Que puede que tenga razón ¿Vale? Porque es verdad que el reverse Se me lo pone al reverse De como yo se lo he metido ¿Vale? Vamos a ver entonces Vamos a ver Vamos a darle directamente Y vamos a sacar aquí un short Menor Con un espacio Mayor Vamos a darle a esto Probamos varios Vale Vamos a ver 4123 ¿Vale? Este está bien ¿Lo veis? 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 ¿Lo veis eso? Vale Vamos a darle otra vez 7, 1, 2, 5 ¿No lo entendéis? Sí, ¿no? Vale Vale Bien Esta parte parece que está bien hecha Ahora Hay una parte que es la que está mal Que es la del 9 ¿Vale? Fijaos con el 9 Me saca el mínimo 9 Y máximo 9 ¿Vale? Esto no tiene sentido ¿Por qué? Porque el número grande Tiene que Lo que tenemos que hacer es Meterle ceros hasta que haya 4 cifras ¿Vale? Entonces en el sacar mayor Que es este de aquí Hay que modificarlo ¿Vale? ¿Cómo? Pues yo tengo aquí el aux Como un string Entonces lo que digo es While Mientras La longitud del aux Sea menor que 4 ¿Vale? Lo que hago Perdón Aux no While aux.length Sea menor que 4 Lo que hago es que Aux Es igual a Aux Más Un 0 ¿Ok? Vale Y así salvamos En lo del menor Mira, fijaos Le doy al play Meto el 9 ¿Vale? El más pequeño es el 9 El más grande es el 9000 ¿Vale? Meto el 19 ¿Vale? El más pequeño es el 19 Y el más grande es el 9100 ¿Lo veis? Meto el 120 ¿Vale? El más pequeño es el 12 Y el más grande es el 2100 ¿Vale? Parece que va bien Bueno, como parece que va bien Ya nos metemos aquí ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno Tenemos el mayor y el menor Me creo una variable que es la resta ¿Vale? La resta es Mayor, menor, menor ¿Sí o qué? ¿Vale? Y entonces digo While Mientras La resta Sea distinto del Caprecar ¿Cuál es el Caprecar? 6174 ¿No? Mientras sean distintos ¿Vale? Vuelvo a sacar El menor y el mayor Pero no de n Sino de la resta ¿Lo veis eso? Perdón, a ver que me he equivocado Ya no de n El número que he metido Sino de resta ¿Vale? ¿Vale? Y vuelvo a calcular la resta ¿Lo veis eso? Y si queréis Para que se vaya viendo lo que es Voy a poner Mayor Mayor Menos Menor Igual Igual Eh Rest A ver Igual a la resta ¿Vale? Y vamos a ir viendo Qué es lo que sale ¿Ok? Le doy al play ¿Qué número queréis que pongamos? El 9 Ponemos el 9 ¿Vale? Fijaos Eh Bueno Es que aquí ya sale la resta ¿Vale? ¿Lo veis esto? O sea, no me ha partido Vamos a hacerlo desde el principio Para que salga desde el principio Eh Vamos allá Vamos a hacerlo con el 9 Meto el 9 Vale 9000 El más grande Menos 9 Tanto ¿Vale? Ahora con este 8991 Vuelvo a sacar el más grande 9981 Y el más pequeño 1899 Me sale la resta ¿Vale? Hago esto Y hago esto ¿Vale? Y entonces Hay uno Que se me ha escapado ¿Vale? ¿Dónde? Ya, pero es un número ¿Para qué voy a meter un 0 a la izquierda? ¿Vale? Lo único Digo que lo que me falta Es sacar la última operación ¿Vale? Esto es porque Esto hay que poner Aquí una Para la primera resta Y aquí Para que vayan sacando Todas las demás restas ¿Vale? Ahora ya sí Están todas completas Vamos a hacerlo otra vez Con el 9 ¿Vale? 9000 menos 9 ¿Vale? El número que me sale Formo otros dos números Y así hasta este ¿Ok? Realmente no es esto Lo que me pide el problema Pero bueno Lo que me pide el problema Es cuántas veces pasa esto ¿Vale? Entonces digo Me creo un n iteraciones Que empieza valiendo 1 ¿Vale? Porque ya acabo de hacer Ya acabo de hacer una resta Con lo cual ya llevo una iteración ¿Vale? Entonces cada vez que entro aquí La aumento ¿Vale? Si queréis al final Hago un sort Del número de iteraciones ¿Lo habéis entendido? ¿Qué ejemplos? ¿Qué números venían ahí de prueba? Bueno, luego Espera Luego hay que hacerlo De los rep digit ¿Vale? Esto es más 0 1, 1, 2, 1 ¿Cuántas veces salía? 5 Vale, ahí lo tenéis ¿Vale? Bueno, entonces Nos queda ¿Cómo era la cosa? Lo de los rep digits ¿Os acordáis? Eso es ¿Sabéis cómo? Vale A ver Por si no se os ha ocurrido La manera de hacer Si un número tiene Todas sus cifras Sus cuatro cifras iguales ¿Vale? Es así Digo If n Módulo 1, 1, 1, 1 Es igual a 0 ¿Vale? Esto es un rep digit ¿Vale? Si yo El 1111 O el 2222 O el 3333 O el 4444 Lo divido entre 1111 Su resto es 0 ¿Vale? Esa es la manera de saber Cuando hay un rep digit De esos que le he llamado ¿No os acordáis? ¿Eh? Y luego había otro caso especial Por ahí, ¿no? ¿Cuál era? Bueno Y luego y e